Sí, qué tal, buenas noches, Meli. Gracias por estar, al medio también, por estar siempre presente acá apoyándonos a nosotros. Sí, bueno, esta noche hemos convocado a los simpatizantes, a toda la gente que sigue Progresista, a una peña para compartir con los amigos, va a haber un poco de folclore después, música, algo divertido para compartir entre amigos y familia, digamos. Se han hecho muy famosas estas peñas, ¿no? Porque convocan, se juntan los amigos y además, bueno, colaboran con cada una de las instituciones. Sí, sí, claro. El objetivo es un poco, aparte de la recabación, que nos ayuda a nosotros mantener el fútbol de la institución, lo lindo es el grupo y estar todos juntos, charlar de anécdotas y eso es lo bueno de estar así en una peña un viernes a la noche. Y bueno, juntar justamente estos fondos se van directamente a lo que son las obras, el mantenimiento del predio y de la cancha. Sí, tiene dos direcciones, los fondos van a lo que es mantenimiento y obras y al mantenimiento del plantel en sí, ¿no es cierto? Sabemos que semana a semana los viajes, los chicos, digamos, tienen su importancia, o sea, el costo hay que tener todo bastante bien regulado como para llegar a fin de mes y que ninguno pase ningún sobresalto, ¿no es cierto? Por supuesto, bueno, otro de, digamos, beneficios o proyectos es el Yo Participo. Hace muy poquito que salió y Gonzalo, contanos de qué se trata. Sí, bueno, de todo, buenas noches. Sí, el tema del Yo Participo se trata de la idea de, bueno, en especial de Santiago Valker, hermano de Nico, que él fue con la idea de remodelar a lo que nosotros le llamamos el cotolengo, o sea, el que sigue el club se dará cuenta de lo que estamos hablando y, bueno, y a su vez empezar ya a trabajar lo que respecta a la parte de tribuna, de cambiar lo que es la parte de madera y, bueno, empezar a colocar cemento. Gracias a Dios hemos tenido una muy buena respuesta de parte de la gente, ya hemos comprado una gran parte de material donde, bueno, estaremos avanzando en el transcurso de los meses y del año, ya que resta poner el tema del parapelota, que gracias a un aporte grande de Formul Agro y del fútbol mayor y del fútbol infantil hemos podido comprar todo y, bueno, en días estamos instalando todo. Muy bien. Hace muy poco que comenzó esta iniciativa. Sí, sí, realmente el tema del Yo Participo, bueno, Santiago lo tiró en una reunión de comisión el día lunes, le hemos podido dar por ahí, a lo primero nos pareció loco, bueno, pero te acuerdo lo que fue las redes sociales, el impulso que tiene, la gente se fue sumando, en la cancha a cada persona que sacó una foto se le explicó cuál era el destino de la plata y, bueno, gracias a Dios, te lo vuelvo a reiterar, se compró ya una gran parte de material y, bueno, estamos trabajando en eso. Bien, hablamos de lo que falta, pero ¿qué es lo que se ha hecho hasta el momento? En cuanto a obras, bueno, en cuanto a obras, te decía Gonzalo, todo lo que es la fabricación del parapelota, eso lleva un insumo importante que es acero, digamos, para los caños, el tejido y todo, eso ya se... en fin de enero se compró todo ese material, gracias a Dios no agarramos el gran aumento que tuvo todo eso y, por suerte, ya tenemos el material, está todo fabricado y queda en la instalación. Bueno, después, en cuanto a obras, te decía, la compra y fabricación de un molde ya para hacer los tablones de cemento para la remodelación de las tribunas, bueno, seguimos comprando distintos materiales, para seguir ampliando lo que es el gimnasio, para la preparación física de los jugadores y así, digamos, vamos abarcando varios sectores. Después también tenemos, importante, algo que se hizo, digamos, se remodeló todo lo que es el sistema de carga de agua con un tanque nuevo, cañería nueva, se revisó todo lo que es la cañería de los gestuarios, de visitante local, gestorio de árbitro, eso también fue importante porque es una obra que llevó su buena inversión y con el apoyo de la subcomisión de fútbol infantil la llevamos adelante, ya está todo instalado y, bueno, vamos a seguir, ¿no es cierto?, de a poquito vamos avanzando, ¿viste? Se nota la colaboración de la gente en principio y sin dudas. Bueno, y también tienen una venta de tallarines. Sí, para el próximo 4 de mayo estamos largando una venta de tallarines, domingo al mediodía, bueno, los tallarines tradicionales de Unión Progresista, donde el costo de la porción va a salir 35 pesos y, bueno, gracias a Dios la primer tallarinada hemos vendido alrededor de 300 porciones y, bueno, agradecerle a la gente que siempre nos ayuda, nos acompaña. Dejame agradecer el tema del parapelota a Juan Ignacio Cú, que es de la parte de Formulagro, que nos gestionó una gran plata, a Héctor Costanzo, que nos ayudó el tema de la pintura y el trabajo de los caños y, bueno, agradecerle a todos en línea general y, bueno, el año es largo y, entre todos, más lindo y más fácil. Sin duda. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias, Amelia. No te voy a dar la palma.